Ya son las 7 con 28, 7 con 28. Pueden reportar también la situación de los diferentes vacunatorios a nuestro WhatsApp al 0985-625-000, 85625-000, porque la idea es nuevamente hacer un recorrido por los vacunatorios, así como lo hicimos ayer, y ver cuál es el ambiente, porque es el segundo día de segundas dosis de esta semana. Así es, y ayer hubo todo un lío, así que queremos saber cómo amaneció la costanera, y la pregunta con la que me gustaría empezar, y ya le saludamos a Emi, es, ¿la gente se quedó a dormir, por ejemplo, ahí en la costanera, atendiendo a que ayer no sabemos si va a alcanzar el horario de atención? Emi, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Violeta, un saludo cordial a Mariano y a todos los televidentes. Esa respuesta la tienen nuestros entrevistados, ya hace rato estábamos sondeando y nos decían que algunos quedaron, definitivamente. Hay una pareja que nos dijo, vinimos a hacer nuestra segunda luna de miel desde las cero horas, estamos aquí, y ya prácticamente recibieron, están por recibir la vacuna, la segunda dosis de la Sputnik, y mucha gente, ustedes pueden ver la cantidad de personas que aguarda llegar al bendito vacunatorio, nos decía una de las señoras que estaba por llegar también, y es una situación que se presenta de esta manera, no hay tanta gente como ayer. Eso es lo que podemos destacar, ayer la fila corría hasta la calle Juan Eoleari, hoy la costanera de Asunción es la que tiene gran presencia de vehículos, ustedes pueden ver la gente que está ingresando ya al vacunatorio, rápidamente se vacuna, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete puestos de vacunación, debido también al problema que se generó ayer por la cantidad de gente, y que no se pudiera cubrir la gran demanda, hoy se reforzaron los vacunatorios para que todos puedan recibir la vacuna, vamos a dialogar aquí con la gente, parece la señora recibió, buen día, ¿cómo están? Buen día, ¿ya recibieron la vacuna? Sí, ya. ¿Sin problema? Sin problema. ¿Qué hora vinieron? Las dos de la mañana. Ah, ¿de las dos están esperando? Sí, hay más gente que estaba más temprano. Más temprano, que se quedaron a dormir. Sí, pero bueno, ¿valió la pena? Sí. Bueno, ¿valió la pena? Gracias. De nada. Bueno, ya recibieron la vacuna, vamos a ver si podemos acá hablar con más gente, el señor que vino en su vehículo también. ¿Cómo está el señor? Gracias. ¿Cuántas horas esperó? Y dos horas. ¿Dos horas? Sí. ¿A poco entonces? Sí, dos horas. Dos horas, muchas gracias. Vamos a hablar aquí con otras, las personas que están aguardando, a ver señor, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo amaneció? Todo bien, gracias a Dios. ¿Ve un carnet en mano ya? Ya hermano, ya para la vacunación, ayer vinimos nosotros con mi sobrino a la una y treinta por ahí, llegamos a las cuatro y media y nos dijo que ya está cerrado. Y hoy por suerte ya se deshacenó esa situación, sabiendo bien que el Ministerio de Salud, que nosotros más de trescientos mil vacunados estamos, que tenemos enfermedades, va a ser ya solucionado, gracias a Dios. Claro, qué suerte, señor, dale. Muchas gracias con el sobrino, ahí ya se solucionó por suerte y hoy están corriendo los vehículos de esta manera rápidamente con imágenes de Anderson. Vamos acá a hablar con la señora. Buen día, señora, ¿cómo le va? Sí, buenos días, todo bien. ¿Cuánto tiempo esperó? Y ayer vinimos a las doce y nos retiramos de acá a las cinco y media porque ya nos dijeron que no, ya no nos, sí. Ya no había posibilidad. Sí, y hoy llegamos a las dos y media de la mañana. Qué sufrimiento, señora. Sí, totalmente. Es calor encima, ¿verdad? No se previó, sabiendo bien que la gente se tiene que volver a vacunar después de la primera dosis. ¿Cuánto tiempo esperaron? Y desde las dos y media hasta ahora, son las siete y media. Ayer esperamos casi seis horas. ¿Cuánto tiempo de la primera dosis? Y el tres de julio me puse la primera dosis. Sí, mucho tiempo ya esperó. Y casi tres meses. Tres meses. Bueno, ahora por suerte ya está llegando, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Él es su marido. Sí, él es mi marido. Sí, bueno, el señor también ha sido el aguante, ¿él ya se vacunó? También. También, muchísimas gracias, señora, muy amable. Gracias a ti. De la vigilia de ayer, que no pudieron recibir la vacuna, hoy de vuelta vinieron y por suerte ya van a recibir ahora. Acá la señorita también. Hola, buen día. Buen día, buen día, muy bien. Qué linda la chica. A vacunarse, ¿cuánto tiempo? Tres meses. Bueno, la lucha era constante, ¿verdad? Pero por fin llegó la vacuna. Por fin, ya. Pero ya no vinieron, hoy recién. Ayer vinimos, pero vinimos a la mañana y la cola era larguísima. Impresionante. Era larguísima. ¿Tenieron que volver? Sí. ¿Qué madrugada y prueba? ¿Hoy? ¿Qué hora vinieron? A las cinco de la madrugada, pero ya salimos a las cuatro más o menos de nuestro caso. Sí, bueno, bueno. La prima es larga, pero por suerte ya llega. Por suerte, sí. Fuerza, fuerza. Sí, Mariano. Nada más acá, por ejemplo, pregunta a un televidente, ¿qué pasa con la gente que ahora ya no tiene vehículos? O sea, me imagino que lo que quiere decir, por ejemplo, una persona que fue a autovac, pero ahora no tiene vehículo, no tiene cómo ir. ¿Hay peatonal también ahí en la costanera o debería buscar otro vacunatorio? ¿Qué se podría hacer en ese caso? Aquí no hay vacunatorio peatonal, Mariano. Solamente autovac. Sí, pero... Tendrían que ir a... ¿Y si no tenemos más autovac? La respuesta práctica, pues, el tema... Eso puede... O sea, a ver, en un mundo utópico, todas las condiciones son iguales de, qué sé yo, tres meses atrás de esta parte, porque tal vez vos de tres meses atrás tenías un vehículo, Mariano, y hoy, no sé, decidiste vender, no tenés más, pero ¿qué haces? En la práctica, por ahí hay que decirle a fin de cuentas a la gente, ¿será que los licenciados del país no tendrán alguna respuesta, Emi, porque hasta donde tenemos entendido nunca cambió la cuestión del mismo vacunatorio? O sea, siempre tenés que ir al mismo a donde fuiste para la primera dosis, salvo que haya habido cambios, no sé, de vacunatorios desde la propia, a ver, institución del ministerio luego. Vamos a buscar a uno de los funcionarios del PAI para ver qué respuestas podemos dar a la ciudadanía también con respecto a esa consulta, Violeta. Pero lo cierto y lo concreto es que yo he visto varios vehículos con mucha gente, algunos incluso contactan, ayer contactaron muchos y se pusieron de acuerdo para poder venir todos juntos en un solo vehículo. ¿Qué pasa con la gente que de repente no tiene vehículo, tiene que buscar una alternativa? ¿Y sabe cómo hicimos? Le dijimos que hable con uno de los usuarios y se subió en él y le vacunamos. Justamente eso es lo que decía, Violeta. Ahí está lo que decíamos. Le suben en el vehículo y vienen a vacunarse. Sí, es cuestión de pedir bien nomás. Ya o yupi, malas, ya ojoma. Ojoma, ya y mamón. ¿Cuál es el problema este día? Tranquilo, pa. Todo tranquilo, gracias a Dios. Qué suerte. Bueno, ellos también porque sufren las licenciadas, porque no tienen la culpa de la situación que se presenta. Bueno, Emite, dejamos lastimosamente por una cuestión de tiempo, pero vamos rápidamente al Ministerio de Salud. Efectivamente, conferencia de prensa, actualización epidemiológica. Tomamos señal del Ministerio de Salud.